Hermanos, hermanas de la diáspora de todos los Estados Unidos, les quiero invitar a que me acompañen este domingo, 8 de septiembre, a caminar en la Parada Dominicana de Patterson, New Jersey. Vamos a compartir, vamos a caminar todos juntos con las banderas en mano, apoyando siempre la dominicanidad. Para más información, comuníquense con el número que aparece en pantalla. Recuerden siempre, todo por la patria.